Tras la reciente noticia de que la viuda de la estrella del baloncesto, Vanessa Bryant, ganó el juicio en contra del estado de Los Ángeles por las fotos de su esposo y su hija Youngna tras el accidente que les robó la vida, parece que no todo estaría jugando a su favor, pues aseguran que la autopsia de Kobe Bryant se filtró en redes sociales. Según el medio Republic World, detalla que el informe de la autopsia de Kobe Bryant fue filtrado recientemente por un usuario desconocido en las redes sociales. El informe destaca los detalles brutales de las víctimas después del accidente. La trágica muerte de Kobe Bryant conmocionó a todo el mundo. La leyenda de la NBA falleció el 26 de enero de 2020 junto a su hija Youngna y otras ocho personas, luego de verse involucrado en un accidente de helicóptero cerca de Calabazas, California.